¿Qué situación complicada? Bueno, nadie colaboró, porque bueno, nunca había pasado por ese tipo de situaciones, los guantes de látex, nadie... ¿Guante de látex? O sea, te agregaste una complicación, además de lo... Ese medio un cachivache. Además de lo ya complicado que es el tema de los textos largos, la adicción... Tengo buena adicción a veces, tengo buenos momentos. Hablando de eso, justamente, préstame la pregunta, y lee lo que dice ahí. ¿Motivos? Vos confío en mí, Sonza, lee lo que dice ahí. No traje los antiguos, para... No importa, de lejos, de lejitos. Mi mamá me ama, mamá amasa la masa, mi oso es goloso y perezoso, ¿lo hice bien? Perfecto, acá muy bien. Ahí no, mirá. Es más, para mí pudo haber mentido la declaración. Vos mismo dijiste que Nino saltó al cruce en medio de la... De la poronga. Al cruce en medio de la... De la poronga. ¿De la poronga? Ay, bueno, che. Qué bueno que te encuentro, así me ahorro el trabajo de llamarte. El fiscal pidió... Volver a rearmar la concha de la armada de... Volver a rearmar la concha de la armada de... ¿Me escuchó? ¿Qué querés? Que no tiene que gritar. ¿Por qué? Grito siempre, ¿por qué no voy a gritar ahora? Tranquilícese. Tengo la puerta, tengo el auto en la puerta. ¿Tengo la puerta? Tengo la puerta, tengo el auto en la puerta. ¿Tengo la puerta? Estírala un poquito más. Y ahora echarle un chorrito de soda, así tiene más volumen. Un chorrito, no, medio cipón. Pero no le puse a medio a frío. Pero pare, por favor. Pero no le puse a medio a frío. Pero pare, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que tengo muchos temas para resolver. Los estoy tratando. Para mí esta, sinceramente, era una escena de riesgo. Es verdad, es una escena de mucho riesgo, sobre todo por el tema del cifón. Ahora, hablando de escenas de riesgo, contame de las escenas más riesgosas de Bautilena. Esa que decís, guau, vértigo, adrenalina, acción, emoción. Bueno, la primera escena que tuve, el primer día de grabación, que fue primer día con las armas. O sea, era en un galpón, elementos cortantes, caminar sobre... Difícil, es verdad, de riesgo. Riesgo. Después correr sobre los techos, también con arma, pegarle a... Claro, equilibrio, puntería, todo. Básicamente eso. Algo que de verdad digas, guau, adrenalina, pero fuerte, a full. ¿Viste que había? Sí. Escena de riesgo. Despertar a Cabré. ¿A Nico Cabré? No. Cristian. Cristian. Bueno, dale. Cristian. Cristian Flores, ¿te despertás? Dale, flaco, hay que hacer cien cosas antes de preparar el casamiento. Vamos, arriba. No me despiertes nunca más así, porque un día te voy a pegar un tucumanazo y te voy a matar. No me despiertes nunca más así, porque un día te voy a pegar un tucumanazo y te voy a matar. Te juro que te voy a matar. Perdón, chico, vamos a ver. Ya no, bajamos los tres, pero quedó aquel. ¿Se escuchaba aquel? ¿De la cuatro? A lo lejos se escuchaba bien. ¿Lo escuchaste? La verdad, era chica. Es bueno, para... No, no, porque yo te estaba por comentar esto. Sí, me estaba contando. Es muy gracioso que se ríen con nosotros. Pero ahora te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Qué te pasa a vos o qué le pasa a los conductores cuando nos equivocamos? Mirá, te voy a ser muy sincero. La verdad, cuando nos equivocamos, nos lo señalan. Cuando nos equivocamos, que es mi caso, nos lo señalan muy seguido. Lo que nos señalan es la salida. Te señalan salida a Pavón, salida a Mateu y terminás haciendo de movilero el argentino C, cantando los córneres. Sabés, te pone difícil la situación. Sí, feo, feo, feo. La verdad, feo. ¿No es cierto? Lo cortese, no quita a lo valiente. Lo cortés, no quita a lo valiente. No, vos porque no la viste a cortese que ella le andaba, le andaba, le iba para adelante y le terminó saliendo. ¿Salió? Señor Flores, Emma Riganti, del Departamento de Investigaciones, necesito hablar con usted. Sí, y no podría ser después más tarde porque yo ahora me tengo que ir a trabajar. Mire, estamos investigando porque el señor Mostaza, a quien usted conoce, asumo, hizo una investigación. No, no hizo ninguna investigación. No, no hizo ninguna investigación. Mire, el señor Mostaza, a quien usted conoce, supongo, hizo una denuncia que lo balearon, intentaron matarlo. O sea, que tiene que ser ahora. Bueno, dígame, ¿qué hizo usted ayer entre las tres de la mañana? No, entre las tres de la tarde. No, entre las tres de la tarde. No, entre las tres de la tarde. Mostaza, a quien usted conoce, asumo, hizo una denuncia que lo balearon, intentaron matarlo. O sea, que tiene que ser ahora. Dígame, ¿qué hizo usted ayer entre las tres y la concha de tu madre? Dígame, ¿qué hizo usted ayer entre las veintitrés y la una de la mañana? Estuvo conmigo toda la noche. ¿Y el perro? Sí, el perro, la acompañaba a todos lados. Pero bueno, hay una expresión, te voy a contar algo que es muy importante para nosotros los actores, que es el tema de dar el pie. Por ejemplo, yo estoy dando un parlamento, termino de decir mi letra, te doy un P, un P, te doy un pie y empezás a hablar. Y ahí es lo que tengo que arrancar yo. Exactamente. Pero ahora viene, vos prestá atención, el momento pedagógico. Dar el pie viene de una expresión que se remonta muchísimos años atrás, cuando el ser humano montaba a caballo, y era el único medio de transporte, que era cuando alguien iba a subir al caballo, el otro entrelazaba sus manos, sus dedos, se ponía al costado del equino y le daba el pie para que pise y monte. Eso no lo sabía. No lo sabía. Soy un libro abierto. ¿Pero sabés qué es lo peor de todo? ¿Qué? No es que no te den el pie, es que no te den la mano. Muy bien, la verdad que sí. Pero bueno, no hay que olvidarse que esto es un negocio y el fútbol profesional se mueve así. Está bien, no saquemos conjeturas y esperemos que contestan los españoles. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te doy la mano! ¿Y a quién no le ha pasado esto? El desencuentro, ¿viste? O que le hayan estornulado en otro país y que... ¿Vos te lo hablás de eso? No, ¿qué? Bueno, después te lo cuento. Bueno, tengo una pregunta para hacerte. Vos, obviamente, sos una gran estrella de nuestro firmamento televisivo, teatral y cinematográfico, pero, ¿qué pasaría si fuese una gran estrella internacional? ¿Cuál sería tu sueño? Y estaría como un poco de joda todo el tiempo. ¿En dónde lugar? Beverly Hills. Beverly Hills, me encanta. Nos ponemos en el cerco de mucho shopping, claro, salís a correr, te encontrás con Pachino, de fiesta en fiesta, estaría bueno. Está bueno. ¿Vos? Yo, mirá. Por ejemplo, productor de rock, Grosso, ¿a quién traerías? Traería a mi cumpleaños, a los 40 que son el año que viene míos, a mis 40, sí, el año que viene, traería, presta atención, tres. Lady Gaga. Me gustó. Shakira. Me gustó. Celine Dion. Un poco temer que te fuiste a la mierda. Poco raro, pero me importa, me gusta la cosa de la mezcla. Y las tres. Y las tres en un caño. No, las tres haciéndome los coros cuando canto en el karaoke. Bien. Bien, no chamba. Y por el karaoke y las tres. Ay, soy un productor oloroso. Ahora, tengo una pregunta respecto de Botinera. Si vos fuese, es el criminal más buscado. Sí. ¿Cuál sería tu sueño? Y que pida mi captura a Carnari, pero por favor, que se acuerde mi nombre, porque hasta que se acuerde yo puedo llegar a estar, no sé, Santa Teresita pescando. Santa Teresita, bien Santa Teres. Veranito del tiempo. Yo voy a ver al juez para que me dé la orden de allanamiento. Si en ese locker hay algo, en lugar de indagatoria, a Torres le van a dar prisión preventiva. Anda. Si en ese locker hay algo, en lugar de ir a decir torre de nuevo, iba a decir torre de nuevo, iba a decir torre de nuevo, iba a decir torre de nuevo. No puedo creerlo, vamos, vamos. Mandá a Torres, a que hay que co... Por favor, hagámoslo ya. Mandá a Torres, a que... Mandá a Torres, a que... Mandá a Torres, al club, a que haga guardia. Yo voy a ir al juez para conseguir la orden de allanamiento. Si en ese locker hay algo, en lugar... ¡Ah! Ya. No puedo creerlo. ¡Ah! Ya. No puedo creerlo. Si en ese locker hay algo, en lugar de indagatoria, a Torres. ¡Torres! 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 No, no. Me tengo que ir a su canalista. Si en ese locker hay algo, en lugar de indagatoria, a Flores le van a dar prisión preventiva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Muy bien, Roberto. Aplausos, porque Carnaghi es de calentón, pero lo hago. Le mandamos un peso a Roberto Carnaghi. Un grande. Un grande. Ocho veces vimos, ocho... Ocho fueron. Pero fueron más, me dijiste. Creo que fueron más. Fueron más. Bueno, estuvimos piadosos. Lo que vamos a hacer ahora es un corte, un corte chiquitito, pequeñito. Enseguida estamos de vuelta. Seguimos disfrutando de este especial Botineras. Ya volvemos, que no se vayan. ¿Me quedás? ¡Oh, Dios mío! Aquí seguimos. Esto es Nosotros también nos equivocamos. Especial Botineras, ¿eh? Un poco como que te saco a bailar. Sí, ¿no? Le estás poniendo... Un poco de rock and roll. No, no. Yo soy medio malo, yo soy medio malo, soy medio malo, lo debo reconocer. Lo debo reconocer. Ayer terminó Botineras, un final tremendo. ¿Qué final? Polémico. Polémico, sorpresivo. Polémico porque algunos seguidores querían una cosa, otros otra. Que siguiera con Chique, que no siguiera con Chique, pero bueno, estuvo muy bueno. Ahora, la pregunta que te hago yo es a vos. Ahora, a vos, Romina Artista, ¿qué te dejó Botineras? ¿Qué te dejó Botineras? Y me dio mucha felicidad, me dejó a unos muy buenos compañeros y amigos y el haber trabajado con una productora que hacía mucho tiempo que tenía ganas de trabajar, con Ortega, con Culel. Una experiencia... Con Anderlau, claro. Claro, una experiencia muy buena. La verdad que estoy muy agradecida. Una muy buena experiencia. Un personaje jugado. Eso te iba a decir, un personaje con aristas. Con Maricel Lobera, Rodolfo Sela, que fueron los autores que les agradezco muchísimo porque compusieron un personaje, mejor dicho, escribieron un personaje que pude componer y nunca me aburrí. Claro, eso está bueno porque cuando entras en el laboratorio... Ahora tengo una pregunta mía, más quizás, más íntima, más puntual. Cuando hay escenas donde un actor o una actriz bebe, bebe, toma, ¿toma de verdad? ¿Es whisky de verdad? No, no tomamos de verdad. No, puede ser agua según lo que estés tomando. Si es whisky, por ejemplo. Puede ser un té. Un té frío. Si es champán, puede ser un té con soda. No, pero tío, no, o sea, nada, un poquito, vodka, jean, nafta, avión, algo, nada, nada. ¿Qué te hace pensar que nosotros tomamos alcohol cuando... ¿Cuándo tomamos? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar? Esto. 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 Esto me hace pensar que hay que tomar alcohol. Esto, me mandaron una mujer, porra. Yo voy a ir a casa porque estoy tan cansada con esto del embarazo y además me voy a tener que acostumbrar a no hacer nada, que eso va a ser bastante difícil para mí. Y sí, no, no, hay que hacer cursos a veces. Pero bueno, ¿me pasás la cartera a Laura? ¡Laura, le dije! No, está en pedido, señor. Estoy tan contento, me han hecho tan feliz. Me alegro mucho. ¿Vos sí, Chico? Yo también estoy... Pero no puede ser, me han hecho tan felices. ¡Felices! Como si fuera dos. Sí, sí, me han hecho tan feliz. La verdad que estoy tan contenta, me han hecho tan feliz con este embarazo. Vamos, por favor. ¡Ay, qué joder! Perdón. Ya está, ¿eh? Ya está. Tónica tomé con la carne, ¿eh? La verdad sigo que al final. Ya está. Yo te aviso. Vamos, vamos. Vamos, vamos.